Hoy quiero hablar a nombre de mi generación. Muchos han dicho sobre la crisis económica que se viene una vez que superemos la emergencia sanitaria del COVID-19. Pero para las personas de mi generación, para nosotros, los millennials, la palabra crisis es algo que hemos escuchado constantemente. Nosotros, la generación más grande en la historia de México, cada vez vemos muy lejana la promesa de un futuro mejor. Tenemos la mayor desventaja por las condiciones negativas que nos lleva a una fragilidad laboral no vista antes. No tenemos seguridad en el trabajo. Muchos de nosotros hemos aceptado en algún momento trabajos donde los derechos laborales son inexistentes, con bajos sueldos y somos pocos los que podemos aspirar a otro tipo de oportunidades. Mi generación, la más golpeada, representa el 31% de la población económica activa, es decir, 37.5 millones de mexicanos, de acuerdo con datos del INE. Ya vemos más mujeres en ese rango poblacional. Somos también la generación con más educación. Somos los más preparados, con licenciaturas, maestrías y ni así nos dan mejores condiciones, no al menos en el mundo laboral. ¿Y luego qué decir del tema de vivienda? Nosotros los millennials nos hemos acostumbrado a ver con normalidad el rentar un espacio. Cuando sabemos que año con año, porque así lo permite la ley, los arrendadores aumentan el costo de la renta. Todo aumenta, menos los salarios. Nosotros ya éramos víctimas de una recesión. Se nos ha enseñado a verlo con normalidad, adaptarnos, aceptar esa precariedad en nuestro patrimonio e ingresos reales. Soy Escarlín Mellado y si te gustó esta videocolumna, te invito a que la compartas y síguenos en Gluck.